Vamos ahora con el Esmeralda Pimentel, ¿te acuerdas que hace unos días salió en la portada de una revista diciendo que cambió a Osvaldo Benavides por una mujer? Donde la entrevistamos el fin de semana y le preguntamos, oye, ¿mantienes una relación con una mujer? ¿Esto es cierto? ¿Esto es falso? Y ella dice, a ver, a ver, a ver, silencio, la verdad es esta, ¿cuál? Esta. Esmeralda Pimentel fue madrina de la puesta en escena Príncipe y Príncipe, la cual habla sobre la diversidad sexual y la equidad de género. Creo que es súper importante y súper necesario seguirnos cuestionando todas esas ideas que nos impusieron o que nos dijeron, esas ideas de felicidad que nos vendieron, ¿no? Y cómo seguir cuestionando, seguir yendo para adentro y que cada quien sea lo que quiera hacer, ¿no? Creo que es importante seguir apelando por la libertad, por el amor. La actriz ha sido cuestionada sobre sus preferencias sexuales debido a las publicaciones que hace en redes sociales, sin embargo así respondió ante cámaras y micrófonos. Yo, pues, ¿cómo te digo? A mí me da risa. Qué padre amar, qué padre querer. Sí, qué padre amar, qué padre querer. Yo siempre he dicho, yo no creo en las etiquetas, yo no creo en los títulos que la sociedad me ha querido poner, ¿no? Yo creo simplemente en el amor, ¿no? Y que cada quien sea lo que quiera hacer. Es algo que defiendo a capa y espada y creo que nos corresponde a nosotros como adultos proteger la niñez, ¿no? Para que sigan soñando, para que sigan creyendo en que la libertad es posible. Y más en este país, creo que es sumamente importante resguardar esos espacios donde uno pueda venir y comulgar y creer y soñar. Los comentarios negativos de la gente no le interesan, pues solo se concentra en las cosas positivas. Yo estoy sumamente tranquila y contenta con lo que soy, con lo que represento. Y las etiquetas, te digo, las pone en la sociedad, ¿no? Y creo que corresponde a cada uno como cuestionarse y hacer su tarea. Creo que nosotros estamos haciendo la tarea de abrir las puertas, de seguir contando otras narrativas y de apelar por la libertad. Al final negó que esté en una relación sentimental con una mujer de nombre Bárbara. Uno dijo que está solito, pero tú estás enamorada en este momento de Bárbara. No, 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 no. Creo que todavía nos falta mucho. No, o sea, por una parte siento que hemos avanzado y por otra parte seguimos viendo muchísima violencia hacia, ¿no? Como personas o estructuras que no permiten la inclusión y la libertad. Todos los días sale el sol. Flyo Machuca. Ahí está. No etiquetas y amor es amor en todos los aspectos, ¿no? Tienes razón. Así es. La verdad es que si ella es feliz, últimamente lo que opinen los demás no creo que le importe mucho. Ya nos vamos, Joe. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Se queda en el visita del doctor que va a hablar de cáncer infantil. Sale el sol nueve de la mañana. Mañana. Gracias, familia.